A continuación les presentamos el top 5 de las aplicaciones más útiles para smartphone en el 2018. Esta es información de tecnología en Sonson TV Noticias. Esta sección es patrocinada por CompuMás. Atendemos en la carrera séptima número 718, teléfonos 311-828-8374. CompuMás, servicios de cómputo, redes e internet. Clap to Find en español significa Aplaude y Encuentra. Esta aplicación hace más fácil que encuentres el celular en caso de que se te pierda. Solo tienes que aplaudir y nuestro smartphone comienza a vibrar o a sonar dependiendo de la configuración que utilices y así podrás encontrarlo de manera muy sencilla. Fotomat, esta aplicación es muy útil a la hora de resolver ejercicios algebraicos. Tan solo tienes que escanear la operación y este te arroja la respuesta junto con su procedimiento. Además, cuenta con una calculadora inteligente para que puedas resolver cualquier ejercicio sin ningún error. Voo. Este es un pequeño pero muy útil editor de videos. Este ofrece varias herramientas para cortar tus videos, agregar efectos de sonido, música de fondo y diversos filtros para imagen sin necesidad de un programa profesional. Deleo. Esta es muy similar a la famosa aplicación para la edición y retoque de fotografías llamada Photoshop, pero mucho más sencillo y al alcance de tu teléfono. Con Deleo podrás hacer montajes, agregar filtros, entre otros. También permite subir las fotos editadas a tus redes sociales. Socratic. Su función es buscar cualquier texto por medio de la cámara del smartphone. Este se deberá escanear y esta aplicación lo remite a la página donde encontrarás la información pertinente referente al tema.